Me has dado tanto Señor, me has dado tanto Que no hay palabras que describan tanto amor Me has hecho parte de ti, me has enseñado a vivir Y hoy estoy yo aquí amándote Tu amor me predestinó antes de la fundación de este mundo Te entregaste por mí, me diste vida al morir en esa cruz Y hoy escucho tu voz, de nuevo me demuestras tu amor Tanto amor, tanto amor Enviaste a tu ángel mensajero, el profeta de este día postero Para que así alcance misericordia y pueda estar contigo en tu gloria Me has dado tanto, me has dado tanto Señor, me has dado tanto Que no hay palabras que describan tanto amor Me has hecho parte de ti, me has enseñado a vivir Y hoy estoy yo aquí amándote Tu amor me predestinó antes de la fundación de este mundo Te entregaste por mí, me diste vida al morir en esa cruz Y hoy escucho tu voz, de nuevo me demuestras tu amor Tanto amor, tanto amor Enviaste a tu ángel mensajero, el profeta de este día postero Para que así alcance misericordia y pueda estar contigo en tu gloria Me has dado tanto Tu amor me predestinó antes de la vida Desde la fundación de este mundo Te entregaste por mí, me diste vida al morir en esa cruz Y hoy escucho tu voz, de nuevo me demuestras tu amor Tanto amor, tanto amor Enviaste a tu ángel mensajero, el profeta de este día postero Para que así alcance misericordia y pueda estar contigo en tu gloria Me has dado tanto Me has dado tanto Me has dado tanto